Quiero cantarles ahora una canción que le escribí a un viejecito invidente de mi pueblo Paracuaro, Michoacán Siempre uno tiene que decir, a veces por algunas gentes Las cosas, y esta vez me tocó la suerte de ser una válvula de escape de ese gran hombre que ya murió Es más fácil esperar que tú me quieras ¿A qué esperes que algún día yo te vea? Yo daría toda mi vida por mirarte Y mi muerte porque un día me quisieras Tú puedes ser la luz de mi camino Prometo estar contigo hasta que muera Simplemente solo dame una esperanza Que yo sin verte te daré mi vida entera Amor del alma En el silencio de mi oscuridad te veo Que eres linda, que eres buena y que eres santa Porque es justamente lo que yo deseo Amor del alma Que me importa si jamás he de mirarte Si es más fácil esperar que tú me quieras Que yo sin verte te daré Que yo sin verte te daré Amor del alma 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 Me entro